Música Cuando escuches tres chiflidos como yo te chiflo siempre Asómate a la ventana Es señal que quiero verte, es señal que quiero hablarte Con los alientos de mi alma Cuando pasen muchos días sin que escuchen mis chiflidos Es que ando por otras tierras Ve y pregunte en el correo si no hay una carta tuya Podría ser que te escribiera Si pasaran meses o pasara un año Y jamás te escribo ni me ves de mí En tus oraciones rézame un rosario Es que en otras tierras me tocó morir Voy a darte mi retraso y también yo quiero el suyo Lo quiero llevar conmigo Nos miramos poco tiempo Pero en todos los momentos Quisiera gozar contigo Si pasara meses o pasara un año Y jamás te escribo ni me ves de mí En tus oraciones rézame un rosario Es que en otras tierras me tocó morir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.